de limpieza energética, sí, el paquete de limpieza energética que viene con su pomo, que va a ser más grande, este no es, pero este es solamente un ejemplo, y con su vela negra, todas van a estar consagradas con su nombre, bien escrita con su nombre y diciendo que va a ser una limpieza energética, porque la negra es para limpieza energética de hechizos, de brujería, de chamanes, bueno. Y bueno, así no tengan ningún hechizo, así no tengan ninguna brujería, es para limpiarse de energías negativas que hay alrededor suyo y de envidias, ¿ok, chicos? Entonces, este video va para las personas también, así no hayan comprado lo mío, sí, eso también va para las personas que quieran hacerse una limpieza energética con una vela negra, pero hay que saber hacerla, más o menos hay que tener un poquito de experiencia, pero bueno, yo les digo acá, así que no se preocupen, ¿ya?